La cineasta Gloria Carrión estrenará su nueva película, un cortometraje de producción nicaragüense y costarricense en la competencia del Festival de Sheffield en Gran Bretaña el próximo 24 de junio. La película, narrada a través de un documental animado, está basada en los testimonios de 10 mujeres que participaron en la insurrección cívica contra la dictadura en 2018. Alejandra Padilla conversó con la cineasta Gloria Carrión y nos cuenta la historia. Gracias Gloria por esta entrevista. El próximo junio se estrenará Hojas de K, tu más reciente producción. ¿Cuál es la historia que cuenta este cortometraje documental animado? Quisiera comenzar diciendo que Hojas de K es una película que yo no tenía pensado hacer. Estaba preparándome para filmar una serie documental sobre el levantamiento cívico del 2018 en Nicaragua cuando tuve que irme de manera forzada del país y eso me obligó a reconfigurar todo mi equipo y también replantearme el proyecto. Yo había hecho 10 entrevistas con mujeres que habían participado de las protestas masivas de 2018 y que por su participación cívica, política, sufrieron cárcel o persecución y violencia. Entonces el cortometraje narra la historia de un personaje que se llama K, a secas, justamente para acentuar esta idea de la falta, de la imposibilidad de nombrar, de la imposibilidad de la identidad y la necesidad de esconder quién uno es. Es una chiquita de 17 años que por su participación en una protesta organizada con compañeros y compañeras del colegio expuesta en prisión y narra su paso por la cárcel y también su encuentro con otras mujeres que también participaron de estas marchas y le van contando todo lo que ellas hicieron. Y es un poco como el viaje de este personaje del horror a la salida y a la búsqueda de la esperanza. Gloria, ¿cuál es el mensaje que busca transmitir este cortodocumental? ¿Qué quieres transmitirle tanto al pueblo de Nicaragua como al resto del mundo? Bueno, por un lado dar a conocer lo que vivió Nicaragua en el 2018, los impactos de la violencia estatal y parapolicial que Nicaragua vivió en ese momento. También, por supuesto, las series de violaciones a los derechos humanos que miles de personas en Nicaragua están viviendo y han vivido y siguen viviendo. Y en ese sentido es también poder mostrar la capacidad de fuerza, de resiliencia que hay entre mujeres, en este caso, que participaron del levantamiento cívico, pero también del pueblo nicaragüense en general. Entonces, es una película que si por un lado muestra la dureza de lo que es estar en la cárcel, según estas mujeres a las que entrevisté, también quiere transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de resurgimiento y de optimismo hacia el futuro. Esta idea de que podemos lograr un cambio y que eso lo podemos conseguir en colectivo. ¿Qué tanto te identifica, Gloria, con la historia de Kai, con la historia de estas mujeres que aparecen en este corto-amertraje animado que acabas de producir? Siempre que uno hace una obra artística en general, ¿verdad? Hay algo de sí mismo en uno, ¿no? Entonces, para mí esta película es tremendamente personal, porque, bueno, vengo de una familia que mis padres vivieron la prisión durante la dictadura somocista por defender sus ideas, también, ¿no? Por sus ideales, por defender también la libertad de Nicaragua en ese momento. Y, pues, actualmente también tengo tres familiares que son presas políticas en este momento, ¿no? Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Dora María Telles. Y, por supuesto, que este tema, pues, también me toca a mí y a toda mi familia. Gloria, ¿quiénes participaron en la producción de Hojas de K? Mira, la mayor parte de mi equipo está bajo anonimato, por razones de seguridad. Bueno, evidentemente estoy yo, somos tres personas nada más públicas. También está la productora del corto, Lianet Rodríguez, y la coordinadora de distribución, Leonor Zúñiga. Las tres estamos fuera de Nicaragua. Y, como te dije, la mayor parte de mi equipo está exiliado, ¿no? También. También contamos con el apoyo de una productora tica, Carolina Hernández, es la productora del lado tico, que nos ha apoyado mucho en este proceso. ¿Qué tan difícil fue producir este documental en este contexto que nos contás, ¿no? De represión, de persecución, de exilio? Fue un proyecto muy complejo, muy complejo de hacer, no solo por el contexto en el que estamos, sino también por las, como te comentaba, las circunstancias personales de cada miembro del equipo. Y, por supuesto, ya todo lo que tiene que ver con las complicaciones técnicas, ¿verdad? Era, pues, mi primera animación. Y, en ese sentido, fue muy, muy increíble, pues, todo el trabajo que tuvo que venir, ¿no? Colectivo para poder, no solo como conocer las formas, las pautas de trabajo de cada quien, sino también hacerlo a través de plataformas Zoom, ¿no? O sea, una cosa así, es casi de estudio, la forma en que produjimos esto, tremendamente su género y creativa, ¿no? Y, en algún momento, pues, empezamos a tener procesos paralelos creativos, ¿no? Mientras se hacía las imágenes, los dibujos, las ilustraciones y luego la animación, al mismo tiempo hacíamos la música, al mismo tiempo el diseño sonoro. Y eso, pues, permitió, por un lado, bueno, tener una intensidad alta de trabajo, pero también una dinámica muy, muy hermosa, colaborativa, creativa y positiva. Creo que todo mundo dio 200%, ¿no? De sí mismo en este proyecto. Y, bueno, también trabajé con una actriz para La Voz de Ká y, pues, fue una experiencia tremenda para ambas tener que trabajar a distancia, ¿no? Y tener que dirigirla yo a distancia y a su vez actuar a distancia y a través de plataformas tecnológicas. Y, bueno, por otro lado, pues, qué bueno que existen. ¿Dónde se estrenará Hoja TK? ¿Cuándo y luego dónde podemos ver esta producción? Bueno, Hoja TK se va a estrenar en Sheffield Dog Fest, el festival que se celebra en la ciudad de Sheffield, en Inglaterra. Es uno de los mejores festivales de documentales en el mundo y el más importante en Inglaterra. Se va a presentar el 24 de junio a las 4 de la tarde y luego nuevamente el 26 de junio a las 10 de la mañana. Se presenta en el marco de un programa que se llama I Am Your Sister y donde hacen, digamos, juntan varios cortometrajes de temáticas similares para hacer dialogar, ¿no? Todas estas piezas, estas obras. Y, bueno, estamos también además no solo en selección oficial, sino en competencia oficial. De miles de cortometrajes que el festival recibió del mundo, 40 fueron seleccionados para selección oficial y solo 10 para competencia oficial, de los cuales, pues, el nuestro es uno. Entonces, bueno, felices de poder tener este gran estreno y a partir de ahora, pues, va a empezar un recorrido en festivales internacionales. Ya tenemos otros que están invitándonos también de manera informal. Entonces, vamos a estar informándoles en redes y también por medio de comunicación de este recorrido, pues, fantástico de esta pequeña gran obra. ¿Qué expectativas ha generado este documental en el público en general, pero también en la crítica cinematográfica? Bueno, todavía no se ha visto. Entonces, estamos como, digamos, al inicio de esta carrera emocionante, ¿no? De dar a conocer el trabajo. Creo que va a ser clave lo que se escriba, pues, en Sheffield, ¿no? De la película. Y, pues, esperamos también poder estar mostrando en otros espacios para poder tener también mayor retroalimentación, comentarios, reacciones. Eso siempre alimenta, ¿no? A los creadores y las creadoras de este arte. Entonces, a mí en especial, pues, me encanta, ¿no? Poder recibir retroalimentación del público, por supuesto. ¿Qué tanto de realidad y qué tanto de ficción, por así decirlo, tiene la historia de K en este cortometraje? El cortometraje está hecho desde la perspectiva de K. Es decir, está construido como si fuese el diario personal de K, ¿no? Está chiquita, 17 años, en la que ella va dibujando sus memorias y también escribiéndolas. Como una estrategia puesta en escena que para mí era fundamental, ¿no?, trabajar, es esta creación de atmósferas en las que la línea que divide la realidad y la ficción es muy tenue. Entonces, hay atmósferas oníricas, ¿no?, en las que nos permiten y que le permiten a la protagonista poder sobrellevar el horror de la cárcel. Entonces, como esos ensueños le permiten, pues, a ella ir agarrando la fuerza y encontrando su resiliencia, ¿no?, encontrando su propia fuerza interior para poder lidiar con el horror y poder, pues, salir de, al menos, digamos, una parte de ella intacta, ¿no?, de esa experiencia. A mí me importaba mucho poder no solo contar el horror, sino también poder contar la fuerza que yace en K, ¿no?, y en otras mujeres con las que hablé. Entonces, esa posibilidad de cuidar y de resguardar un espacio interno a pesar del terror es algo que yo quería transmitir, ¿no?, y que para mí es fundamental para, pues, abordar este tema del renacer, del salir del hoyo, del horror, ¿no?, al salir de la oscuridad, atravesar ese umbral del horror para reinventarse y renacer. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. ¡Gracias!